No, la verdad que bueno, ya los chicos ya me conocen, la verdad que fue un año muy lindo el año pasado espero que se vuelva a repetir lo mismo que pasó, ya algunos se están incorporando de a poco y bueno, ahora creo que va a ser un equipo nuevo que ya estamos en la temporada para tratar de intentar este torneo que va a ser difícil y bueno, espero que salga todo bien Estás apto físicamente, estás pensando de que ahora vas a tener varios para darle pases gol recuperar y pasar porque hay varios inclusive vos que pueden convertir y eso es muy lindo tener opciones Sí, tal cuando, creo yo que bueno, que va a ser un torneo muy duro también en los personales, creo que ahí hay varios puestos que vamos a pelear y bueno, espero que salga todo como el año pasado, creo que hicimos un gran año la gente quedó muy contenta del campeonato que hicimos y bueno, creo yo que el federal va a ser muy competitivo van a ir muchos jugadores, se van a rearmar con muchos jugadores de experiencia bueno, pero nosotros creo que tenemos un buen equipo, tenemos que estar bien de la cabeza tratar de hacer una buena pretemporada creo que va a ser lo fundamental para tratar de afrontar este campeonato Bueno, te veo muy optimista, así que de más está decir que desearte suerte y bueno, que le puedas aportar todo lo que sabes al equipo Bueno, muchas gracias, sí, espero que tengamos un gran año en lo individual y en lo grupal